O analiza lo que llaman el prejugado, es decir, los aconteceres, lo que puede ocurrir en el juego, pues la mejor manera es enfrentando las dos estructuras de juego, entendiendo y aclarándole a todos los que están con nosotros que lo aleatorio es lo principal y lo inherente al juego y que mañana a los dos minutos por una jugada como tuvo Pulisic contra Blanda hubiera podido cambiar el rumbo del partido o una expulsión o lo que sea. Aquí lo que tratamos es de complementar la contribución de todos los presentes en la mesa. Hugo por ejemplo habló de la importancia de Messi, Jaret también lo complementó, lo dijo don Rafael y don Roberto. Correcto, ahora yo voy a tratar o vamos a tratar es de explicar entonces dónde debe jugar Messi y por qué puede ser el jugador más influyente mañana. Ahora, generalidades, no olvidemos que ellos tienen Argentina el mejor jugador ofensivo. Pero a criterio de muchos, Holanda tiene Van Dijk, el mejor defensor central del mundo. Correcto. No, de Jong está entre los mejores volantes centrales y yo creería que la gran sorpresa es Don Freis, el volante lateral derecho y Gakko. Pero bueno, cuando analizamos lo de la estructura entonces, Holanda en naranja juega con una defensa de tres, un eje, un brazo derecho, un brazo zurdo izquierdo, un volante lateral derecho y un volante lateral zurdo que son los de ida y vuelta y que en el juego contra Estados Unidos fueron los más influyentes. Dos asistencias de Don Freis y para el remate de Blin y al revés, una de Blin para el remate de Don Freis. Ahora, ¿qué ocurre? Que los otros cinco jugadores los organizan con dos volantes centrales, un media punta y dos delanteros que ocupan el carril central, o sea, al ancho de las 5.50 a 20, más o menos, 20 metros. Y los espacios donde son vulnerables son los pasillos, porque no tienen jugadores ahí. Ahora, ¿eso en qué lo beneficia a ellos? Que para penetrarlos por el centro tendría que venir, si juega Messi, concentrándonos en Messi y arrancando la posición donde él juega, tendría que ocupar este intervalo entre el eje y el brazo zurdo y el otro delantero, Álvarez, el otro intervalo. Para poder fijar a los cinco defensores. Por lo mostrado hasta hoy, ni Argentina ni Holanda se han caracterizado por hacer presiones altas. Entonces, los holandeses van a jugar cómodos así. Ahora, como sabemos que Messi arranca de esta posición, lo mejor que puede ocurrir es para Argentina, es que Holanda mantenga esa estructura y que en la salida, en el inicio y la salida, Argentina tiene el portero, los cuatro defensores y los dos centrocampistas, siete contra tres que van a ir a presionar de ellos. Encarándose aquí estos dos, mano a mano, nos dejaría cuatro más el portero cinco contra tres. Y creería yo, me atrevería a decir que la mejor opción para Argentina es iniciar jugando lo que sea que tengan previsto y siempre entrar al tercio medio con el lateral. Ojalá el lateral del lado derecho que ha sido Montiel o Molina. Para que Messi o juegue acá o el que lo acompaña acá de María arrastre a su par y la pelota le quede a Messi para que él encare solo a este jugador. Porque el volante central va a estar ocupado seguramente con Depolo o con el que sea. Eso sería lo mejor. Porque ya sabemos que aquí Messi tiene la facilidad y la capacidad de encarar o de hacer una pared, una acción combinativa y de buscar la famosa zona 14 para el remate de media distancia. O sea, ¿usted ve un partido apto para que Messi luzca, profesor? Si juegan de esta manera, pienso yo, si la idea es que, reitero, que el extremo de este lado sea un extremo natural, que nunca vaya a arrancar hacia el centro, que por el contrario arrastre siempre al volante lateral, que lo pongan a defender lo más lejos posible para poder que Messi disponga de la pelota y de toda esta zona para jugar. Oye, Juan Carlos, pero allí en ese movimiento que dijiste que buscar el uno contra uno de Messi con el central, el Líbero va a apoyar al central para nunca dejar mano a mano, sino que hacen el recorrido para ello. Correcto. Entonces, normalmente el nueve, el que lo acompaña viene acá para una acción combinativa. Yo pensaría que lo mejor es incluso que se recueste al otro lado para precisamente venir el dos contra uno y habilitar esta zona, o para uno de los volantes llegadores, o para el propio nueve, o de esta manera poder tener ángulo de remate acá. O sea, si estamos hablando de otro jugador, yo pensaría que, como bien lo dice Hugo, el doblaje acá sería lo peor que le puede pasar, siendo y considerando que es Messi, yo creería que es lo mejor. Sí, y luego los… Porque este espacio acá queda liberado para el que… dejarían liberado la banda izquierda. La banda para el extremo. Para dejar libre para el lateral. O para el lateral, correcto. Bueno, esa es la manera en la cual… De acá, esta, creería yo que esa sería la mejor forma de poder poner a Holanda a defender lo más cerca del arco de ellos, lo que beneficiaría a Messi y al resto de ese plantel para ver si al momento de la pérdida pueden hacer unas presiones altas, porque uno se imagina, o por lo menos yo, que Holanda es potencia y Argentina es más potencia, entonces no van a renunciar a lo que nos han mostrado hasta ahora. Holanda casi nunca pasan los centrales a campo contrario, los laterales son los que le dan la profundidad y Argentina basa su juego, lo fundamenta en acciones combinativas para encontrar a Messi, y yo creería que esta es la mejor manera de encontrar a Messi. Correcto. Y antes de ir a la pausa, profe, ¿cuáles son las ventajas que va a tener Holanda, Países Bajos al ataque? Holanda, muy buena la pregunta, que sea, no sé, el extremo que ellos decidan colocar a Argentina. McAllister. McAllister, no es un jugador rápido y no es un jugador que atléticamente pueda vivir con Don Fris. Ahora, McAllister tiene la tendencia de jugar, muchas gracias Don Rafael, hacia adentro, y Holanda trata de jugar de esta manera e ir progresando en el juego para al final, en el último tercio, como lo mostró con Estados Unidos, poner a los dos laterales volantes o volantes laterales a los 2'9 y al media punta. Y como dije anteriormente, cuando eso sucede... Terminan con 3'3'4'. Exacto. Terminan acá con los tres y nunca pasan la mitad de la cancha ellos. Eso sería la mejor forma, lo mejor para Holanda. Y logran agrupar muchos jugadores. Y ahí los tienen. Pero estos tres nunca pasan el... de vez en cuando aque persiguiendo a un descenso y un 9, pero normalmente no. Se quedan acá. En el partido de Holanda contra Estados Unidos, esperó demasiado Países Bajos y jugó mucho al contragolpe, ¿no? A la retención del balón de Memphis Depay, que lo hace muy bien, que retiene muy bien el balón. Y la llegada de los demás, ¿no? Tanto de Domfrey como de Capco, que es otro también que pide balones largos. Y ahí tendrá que tener también mucho cuidado, creo, Argentina, porque no tiene delanteros rápidos. Aunque también es cierto, Holanda tampoco los tiene tan rápidos. Pero sí tiene jugadores que saben retener muy bien el balón y entienden bien que buscan ese movimiento para la llegada de todos los demás, ¿no? Y así le metieron el primer gol a Estados Unidos, ¿no? Donde le roban el balón y no son de que... Fuegan a transiciones de defensa. Ajá, no son de los que empiezan a tocar, no. Empiezan a moverse ofensivamente y avanzan, avanzan, avanzan y... Hoy escuchaba yo una entrevista con Boatén, aquel gran jugador, ahora asistente de Ghana, que jugó para Van Gaal y estaba hablando de eso precisamente, que los propios medios a Van Gaal le piden que vuelva al 4-3-3, que Holanda no juega de esta manera. Y él terminaba diciendo, esta es la manera de Van Gaal y la va a mantener. Jugar, a mantener aquí el tercio medio ocupado y a las transiciones de sus dos delanteros. No, y creo que difícilmente cambie. Van Gaal tiene 11 partidos dirigidos en Copa del Mundo y nunca ha perdido. Nunca ha perdido. Bueno, perdió contra Argentina en penaltis. Bueno, en penaltis. Pero el juego no tiene razón, don Rafael, no ha perdido. Bueno, profe, y nada más, el tema de los entrenadores. Van Gaal con mucha más experiencia que Scaloni, ¿no? Sí, claro. Que puede marcar diferencia. Y pienso, reitero, no creo que van a cambiar ninguno la estrategia. Puede que cambien algunos jugadores, pero se van a mantener con la de ellos. Y vas a ver en esto de quién dispone mejor y quién gestiona mejor. El tiempo, el espacio y en relación a la pelota. Muy bien, perfectamente bien.